¿Qué onda Robert? Ya es temprano perrillo Vamos a limpiar esta cosa Bueno desde arriba Le voy a cambiar esos dos Ese condensador y esa resistencia A ver si Si me hace algo diferente Porque el circuito no se ve mojado No se ve mojado ni por debajo ni por debajo Acamparenta no No parece que se haya mojado No había visto esto No había visto esto Se anda comiendo una línea del... A ver... Bueno... Este no hay peor Es que no hay peor Ese todavía se salva Bueno... Lo que aparente Antes de que se lo coma No hay peor A ver como esta por acá Le vale verga a tu mamá Definitivamente Le vale verga Si mi hijo tenga No pasa nada Ahí esta Veanle a su madre Lo acaba de comprar No hay peor Los cabernos es míos Chíngatelo Vamos a... Voy a limpiar aquí. Vamos a tener un chingo flat a ver. De light room. un donante nadie me carga la jeringa me voy a andar pelando el rato la resistencia no tanto me preocupa si te voy huele como a que onda Alex como estas bien, bien y mal como siempre huele como a caramelo huele muy dulce huele muy azucarado como si fuera azúcar quemada como la del pistache o la del pistache que la de los pinches garrafiñados así huele muy concentrada la azúcar luego al donante si te tengo que hacer un experimento también con una ¿dónde va? ¿dónde va? ¿eh? nadie salió volando malita sea si salió volando de través jajaja jajaja según yo lo pueden encontrar jajaja 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 para camarre para camarre jajaja 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 No me alcanzo a distinguir de que sea Es algo con mucha azúcar Vamos a ver Tengo luz Excelente Bueno no le puse el todo pero ya Controles y sensores El click si lo reconoce Todo Lo que no me está reconociendo son las palancas Y esta ni siquiera la desconectamos Mira Gracias Gracias por nada Le puse a ver videos Y ya saliste de todo y dije Ah mamala Ya busque vi que eran de aquí de Monterrey Y dije Ah déjame buscar donde está Y bueno me traje un corto en el mero centro ¿Qué onda Jager? ¿Cómo estás? Qué milagro Mucha chamba Lo que Es lo de todos los días De Nintendos De Nintendos Está bien mojada Por saber a qué cosa No me interesa tanto Ese punto Ese punto De Nintendos Está bien masacrado Hombre Hombre como Como que bien mojarte amigo Que bueno que hay chamba Así que siempre hay chamba amigo Siempre hay chamba Que no se cabe la chamba nunca Que onda Electronica Ah mira Llegaste temprano Ya llegó temprano Si mojadita Eh Me agarraron también de mandadero Para ir a traer piezas El lugar donde no dan garantía No de hecho no dan garantía en nada La verdad Si a mi me quieren Osea cuando yo cambie una pantalla Un celular Si quieren garantía Les vendo las cosas bien caras Para respaldarme Va a salir caras la pieza Pues órale Te la atoro con madre Que no haya pedo Este güey está suelto Lo que no Da melo Yo da melo Cepillo Cepillo No, si está todo carcomido Cepillo 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 Cepillo